Estuve ocho años secuestrada en una pequeña habitación oculta dentro de un sótano sin ventanas y con poca luz. Soy Metastia Campos y esta es mi historia. Nací el 17 de febrero del año 1988 en la ciudad de Viena en Austria. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña, por lo tanto vivía con mi madre Brigitte Sirny y mis hermanos mayores. Pero también pasábamos algunos días viviendo con mi padre Ludwig Koch. El 2 de marzo de 1998, un día como cualquier otro, salí de casa para dirigirme a la escuela a la que asistía. Era muy normal que me fuera caminando hasta mi escuela. Sin embargo, algo particular sucedió y nunca más volví a casa. Mis padres al percatarse de que no regresé a casa, pusieron la denuncia con las autoridades. Mi madre y yo no teníamos tan buena relación antes de lo sucedido y casi siempre estábamos en discusión. Se pensó en un primer momento que mi madre y yo habíamos discutido ese día y por eso yo había decidido irme de casa. Pero esto se descartó, y todo cambió cuando las autoridades comenzaron a hablar con algunos testigos. Uno de estos dijo que había visto a un hombre subirme a una camioneta de color blanco. Comenzaron a buscarme por todo el lugar, pegando carteles con mi foto en los postes con la afinidad de obtener alguna pista sobre mí. Mi noticia se difundió por toda la red social, pero no hubo noticia alguna sobre mi paradero. Nadie sabía que había sido secuestrada por un hombre llamado Wolfgang Piclopil de 44 años. La primera noche, le rogué que dejara la luz encendida y lloré sin parar. Al principio me dijo que si mis padres pagaban el rescate, yo iba a poder volver a casa. Las semanas pasaron y empecé a darme cuenta de que no sería así. Tenía una pequeña habitación en el sótano con un par de libros y un par de prendas de vestir. Este hombre me tuvo en cautiverio durante ocho años. Me mantuvo en el sótano de su casa donde sufrí abuso sexual, golpes y humillaciones durante 3.096 días. Finalmente el 23 de agosto del año 2006 a la edad de 18 años, logré escapar de mi secuestrador. Estaba lavando el coche de Wolfgang Piclopil, noté que estaba hablando por teléfono de espaldas y un poco distraído. Vi que la puerta estaba medio abierta y no dudé en salir corriendo y pedir ayuda a una persona que se encontraba cerca del lugar. Le conté lo que había sucedido y decidió llevarme a la estación de policía más cercana. Le conté todo a las autoridades y de dónde había estado todo este tiempo. Me lograron identificar por medio de una cicatriz y una prueba de ADN. Solo había crecido 15 centímetros y pesaba 42 kilos. Casi lo mismo que cuando había sido secuestrada. Nadie se imaginaba que yo me encontraba con vida, ni mi madre, ni el mundo lo esperaba. Llamaron a mis padres y pudieron reconocerme. Wolfgang, antes de ser hallado por la policía, se tiró a las vías del tren en las afueras de Viena acabando con su vida. Su muerte me entristeció debido a tanto tiempo que pasé junto a él. Las personas piensan que pude haber desarrollado síndrome de Estocolmo y que pude haberle agarrado cariño a mi secuestrador. Si quieres escuchar más historias apóyanos dándole like y siguiéndonos en nuestra página.